¿Listos? Ah, te toca leer, ¿verdad? Muy buenas tardes, diputado secretario. Buenas tardes, diputada Cristina, diputado... Diputado Edgar Gasca. Diputado secretario, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. El orden del día para esta reunión es el siguiente. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Justicia. Número tres, acuerdo relativo a las bases y formato para la comparecencia del informe del Fiscal General del Estado. Número cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Número cinco, clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputado secretario, sirva sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Presente. Diputado Edgar Humberto Gascarceo, presente. Diputada María Cristina Torres Gómez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputada presidenta, le informo de la asistencia de tres diputados integrantes de esta comisión. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Justicia, siendo las quince horas con cincuenta y nueve minutos del día dieciocho de febrero del dos mil veinte. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, la lectura del acuerdo relativo a las bases y formato para la comparecencia del informe del fiscal general del estado. Diputado secretario, dé lectura al proyecto de acuerdo. De conformidad al artículo noventa y seis, apartado B, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y dieciocho de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, corresponde a la Comisión de Justicia recibir el informe anual de actividades del titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo durante el mes de febrero de cada año. Por lo anterior, consideramos pertinente, para el mejor desarrollo de dicha comparecencia, aprobar las siguientes reglas mínimas de la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Primero, la intervención del titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no tendrá límite de tiempo y no podrá ser interrumpida por ningún diputado, excepto por la presidenta de la Comisión de Justicia, para salvaguardar el orden y la seguridad del salón de sesiones. Segunda, las preguntas y o comentarios por parte de los diputados deberán ser respetuosas y versar sobre el contenido del informe anual de actividades del titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Tercero, al término de la intervención del titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se procederá a abrir una ronda de preguntas y comentarios y respuestas por parte del diputado designado por cada grupo legislativo, el cual tendrá hasta por cinco minutos su intervención. El orden en el que se intervendrá es el siguiente. Cuarta, al término de la ronda realizada, se procederá a abrir una ronda de preguntas y respuestas por parte de los integrantes de la Comisión de Justicia para con el fiscal, en la que tendrán máximo cinco minutos para realizar dicha intervención. Y quinta, una vez concluidas las participaciones, la presidenta de la Comisión de Justicia declarará la clausura de la sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación o comentario al respecto? Yo solo tengo uno, pero por mera técnica. Dice, yo le pondría recinto en lugar de comparecencia. Ningún diputado, excepto por la presidenta de la Comisión de Justicia, para salvaguardar el orden y seguridad del salón de sesiones. Ya estamos dando por hecho. Yo aquí nada más le pondría seguridad del lugar de la comparecencia. En lugar de salón de sesiones, del lugar de la comparecencia. Sí, porque nosotros ya estamos solicitando. Bueno, nada más es importante aclarar que este acuerdo va a estar sujeto a la aprobación, que también se ha aprobado por el Pleno y que será sometido en la siguiente sesión de Pleno, que será el día de hoy. Así es. ¿El Pleno va a aprobar las reglas, no? No, nosotros aprobamos las reglas, pero en su caso de comparecer en el SIC, claro. En su caso de comparecer, claro. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación el acuerdo presentado. Se somete a votación el acuerdo. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado Edgar Humberto Gas Garceo, a favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. En tal sentido, se declara aprobado el presente acuerdo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura. Gracias. 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 Vamos a firmar. Gracias. 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 Bueno, en tal virtud procedemos a la clausura de esta reunión de la Comisión de Justicia siendo las 16 horas con 5 minutos del día 18 de febrero de 2020. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.